A mi amor en su cumpleaños Le llevé música en vivo Porque es toda mi ilusión Y siento que por ella vivo De las canciones más bellas Llegaron sus amistades Con abrazos emotivos Cuando la banda tocaba Canciones para dolidos De repente mi novia los paró Dijo echen puros corridos Y así empezamos y festejamos Hicimos grande la fiesta Toda la raza bien acelerada Puros corridos quería la plebada Hasta los viejos y la burrillada Prefieren hacer que la mente se acelere Algunas mujeres también los quieren Más que el ratón aunque soy el pan Y más, y más, y más Y más, y más, y más, y más Más, y más, y más Y más